Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo hacer un escaneo de virus en xiaomi mi 11 lite 5g para hacerlo hay que entrar en la aplicación seguridad ahora aquí tenemos un escaneo de virus lo pulsamos aceptamos y esperamos y ya está tu celular ya está escaneado muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal